En el Parque del Chicamucho en Santander se encuentra el Monumento a los Comuneros. Recordando la inserrección armada que se presentó en el Virreinato de la Nueva Granada en 1781 por el incremento que hizo el gobierno a los impuestos como el de Alcabala, los estancos de Tabaco y Aguariante y el de la Armada de Barlovento. Entre los personajes destacados de esta revolución estaría Manuela Beltrán quien fue la que el 16 de marzo de 1781 en medio del mercado de El Socorro arrancó el edicto que proclamaba el aumento de los impuestos. La otra figura fue José Antonio Galán, nacido en Charalá, lideró el movimiento que desencaminaba a Santa Fe de Bogotá, firmó las capitulaciones de Zipaquirá con el arzobispo Antonio Caballero y Góngora, encargado en ese momento del gobierno del Virreinato. Después fue Virreinato también en propiedad. Luego de que el gobierno no reconociera las capitulaciones, Galán fue capturado en marzo de 1782 y fue ahorcado. Su cuerpo fue desmembrado, su cabeza fue enviada a Guaduas, su mano derecha al Socorro, su mano izquierda a San Gil, su pierna derecha a Charalá, su tierra natal y la pierna izquierda a Mogotes. Gracias por ver el video.